¿Por qué el calibre 38 Super y las pistolas en calibre 38 Super ya no tienen mucha aceptación en el mundo entero? La neta es que el 9 milímetros los ha desplazado sin duda alguna. No sé, la neta es que no sé a qué cantidad de armas 9 milímetros se fabrican con cantidad de 38 Super, pero el 38 Super prácticamente subsiste por modelos clásicos que fabrica Colt, Tampoglio, por ahí. Algunas empresas siguen fabricando todavía 38 Super, pero la neta es que ya es una munición que se mantiene por la cantidad de armas de fuego que hay y porque siguen saliendo clásicas, las clásicas 1911-38 Super en Estados Unidos y algunos modelos en competencia, pero la neta es que de forma general el 9 milímetros Luger o Parabellum 9x21 se lo lleva al baile. En México hay un chingo que la Superona y la verga hay miles de pistolas y una 9 la supera en tecnología, bueno, de las nuevas de armas de fuego, una 9 la supera en tecnología e incapacidad, al doble.